Más información en Telerama Noticias, los ganaderos de las parroquias rurales de Tarqui, Girona, San Fernando, Cumbe, Victoria de Portete y otros sectores realizaron una marcha pacífica para exigir que se paguen los precios justos de la leche y de la carne. La Policía Nacional fue la primera en llegar con un gran contingente que incluía a la Policía Montada. Se tomó los lugares estratégicos de la Panamericana Sur en las parroquias Tarqui y Victoria de Portete, todo con el objetivo de evitar el cierre de la vía, las peticiones de los ganaderos fueron puntuales. No nos llevan los productos, nos pagan menos de un dólar a la libre de carne. ¿Cómo podemos vivir en esta edad que tenemos los campesinos? No podemos llevar, son una componente de unos pocos de los sacerdados que a ellos sí les cargan todo, pagando a 45 la leche, a nosotros nos pagan a 25, a 30, a 35 centavos. No nos llevan la leche, las plantas, lo que deben es hacer el control. En el redondel de Tarqui, un grupo de ganaderos con cartel en mano pidió atención. Y otro grupo realizó una caminata hacia la parroquia. Todos aseguran que la producción de leche y de carne es su único sustento y no han tenido apoyo de las autoridades. Nos impulsa pedir esto porque ya nosotros no podemos vivir de ninguna manera. Figúrese lo que es entregar 20, 25, 30 litros y el mensual que escoge 200, 250 dólares, que con eso no se vive. Todas las manifestaciones se realizaron bajo la constante custodia policial para evitar problemas. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.